El agua de tu taza del balde es mucho mejor Deja que vivían de niños tus padres Piénsalo bien Cada vez que veo algo te quejes Se oirá cantar A lo mejor su callo tres veces Nos conocen por los nombres Que nos dieron nuestros padres Sus banderas no nos sirven Pero sus canciones prenden aún Estelataba el ruido De sus estómagos vacíos Algo viejo, algo prestado Algo nuevo y algo azul ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!